bueno esta es la finca que tenemos en venta aquí en alto villegas de san ramón estoy haciendo un vídeo para que la observen son 26 hectáreas estoy en un punto más o menos central de la propiedad en una parte alta donde se pueden ver los diferentes repastos que tiene ella toda está sembrada con pasto brachiaria mejorado para ganadería allá al fondo vemos algunas casas algunos techos del camino de acceso digamos a la finca que son 2200 metros desde el asfalto desde la vía que comunica zarcero con san ramón aquí vamos haciendo otra toma donde se puede ver la nueva carretera que ya que va hacia san carlos aquí voy a hacer un acercamiento para que vean qué bonita que está quedando la cual pasa muy cerca de uno de los extremos de la finca aquí voy a subir para que puedan observar ya está asfaltado ya está prácticamente terminado ese este 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 trecho y aquí vamos a llegar al punto inicial son 26 hectáreas estamos cobrando a 16 millones la hectáreas serían 416 millones se pueden escuchar ofertas serias estamos para servirles gracias